Hola a todas, bienvenidas otra vez al canal. Mi nombre es Lupita para las que no me conocen y hoy les traigo un video de productos terminados que estuve recolectando ya un ratito para mostrárselos. A mi me gusta ver este tipo de videos porque así oigo reseñas si sirve el producto si no sirve. Tengo de maquillaje para el pelo, para el cuerpo, perfumes, así que vamos a empezar. Lo primero voy a empezar por los maquillajes, bueno no son maquillajes pero son como para maquillarse. Voy a empezar por este. Es un delineador de gel o crema como le llames, de Maybelline. Este la verdad viene con sus brochitas, viene saliendo como unos 8 dólares en Walmart y la verdad que este es mi delineador de toda la vida, no lo cambiaría por nada. Tengo como desde que salió, yo creo, no sé qué. Tengo como unos 3 años usándolo y sí, es buenísimo para la línea de por dentro y si lloras no se te va a correr tan fácilmente hasta para quitártelo con la toallita desmagillante bata. Y para las pestañas estuve usando este pegamentito y es buenísimo. Aparte de que es en negro, pero es buenísimo, como ven ya está todo flaquito. Compré otro pero no sé si me gusta tanto como este. Esta es la marca por si la ven algún día es muy bueno. Me duró como más de medio año, como un año este tuvo, si no es que más. Y a mí la verdad me encanta la marca de Harkin. Y he tratado bastantes productos de ello y la verdad sí estoy conforme con lo que hacen en la piel y todo eso. Sí me gusta. Y este no iba a ser la diferencia. Viene siendo, es un primer en pocas palabras. Que como para perfeccionar tu piel antes de obviamente aplicarte el maquillaje. Y hagan de cuenta que lo usas y es como si te pusieran como terciopelo en la cara. Como súper suavecita que se te siente en la cara. Como si tuvieras una piel de un rasnito así peludita. Bien suavecita. Me gusta mucho. Pero la única cosa que no me gusta es de que me suda más la cara con esto. Como que se me hace más grasosa. Es la única cosa que no me gusta. Pero sí me gusta como se aplica el maquillaje. Cuando te lo aplicas así se ve como que, como que te perfecciona la piel. Y esto es de lo que les quiero hablar muchachas. Este es una disquebase. Ya me la acabé ¿verdad? Es de Mary Kay. Para las que busquen su tonalidad. Yo en estos si son más o menos de mi complexión. Soy Ivory 5 y Body 5. Y en el color rosita. Este dice maquillaje líquido acabado luminoso. La verdad les voy a decir que sí funciona nada más que otra vez. Siento que con esta base se me hace un poco más grasosa, más brillosa la cara. Pero quiero recomendarles la antigua. La viejita. No sé cómo se llama. Pero la viejita presentación que es un botecito igual de este pero blanco. Con la tapita rosa. Ese es muchísimo más buena que esta. Si buscan a su consultora de Mary Kay díganle que quieren la presentación viejita. Todavía la ven. Ahora paso para los productos del cabello. Estos son los que he estado utilizando últimamente. Ya está mi esposo una vez. Le dije me traes un shampoo. Y me trajo este y yo así como le dice de cuál o del que sea. Y cuando llego llega con mi shampoo. Y así como ¿cómo sabes que yo usaba de ese? Dijo pues siempre traes de ese. Y yo si me conoce. Pero es como para... Dice que total reparamiento. Como para reconstruir tu cabello más o menos. Me gusta su olor. Me gusta su consistencia. Siento que los shampoos con acabado aperladito como perla. Dejan tu cabello mucho más velloso que los secos. Los mate. Entonces por eso me gusta este shampoo. Y lo trato con el acondicionador. Alterno muchas gracias. Una semana de uno. Otra de otro. Si tengo a veces uso hasta el de mi esposo. Pero no acostumbro mi cabello al mismo shampoo ni acondicionador. Nunca. Siempre lo estoy cambiando. Pero este si es mi amor de toda la vida. Y los voy a seguir usando. Pasando al mismo productos para baño. No sé si han utilizado estos para bañarse de Tone. Huelen bien rico. Este ya... Ya se acabó pero huélanlo. Huele bien riquísimo. Este y el amarillo. Si ven la presentación amarilla y este son los favoritos míos. Huelen riquísimo. Los pueden conseguir en Walmart también. Y dejan tu piel suavecita. Y huele riquísimo. Y rondan alrededor de como 3 o 4 dólares me parece. Pero te deja tu piel oliendo rico. Como si ya tuvieras loción en tu piel. O sea los... Intenten esto para que vean que no se van a arrepentir. Ya que ando con los jabones y todo eso. Muchachas este de Bath & Body Works es un jabón antibacterial. Y tenía como bolitas. Dice que es como limpieza profunda. Y tenía como bolitas chiquitas que cuando te tallabas ¿verdad? Sirve como para tallarte mejor. Como que te micro... Como que te chiqui exfoliaba las manos. Digámoslo así. Como si un exfoliante para tus manos incluido. No lo dice pero yo lo sentía así. Y aparte antibacterial. Era de Black Cherry. Y olía riquísimo. Todavía la botella huele bien rico. Cuando me lavaba las manos dejaba todo el baño oliendo a esto. Y ahorita como para la temporada de frío. Me encantan los olores fuertes. No sé a ustedes. Pero a mí sí. Me encantan como esos olores más fuertecitos. Que en la calor. En la calor como que me agobian. Pero en el tiempo de frío sí. Entonces este es un must have para el frío. Les voy a enseñar el desodorante que uso. Tengo como tres años usando esto. ¿Qué digo tres? Como cuatro. Cuatro años usando este desodorante. Y me gusta. Tiene como un olor no sé diferente. Como que me relaja. Que es. Dice que lavanda. ¿Lavanda? Sí. Lavanda. Lavanda el recrudo. No. Es que olor lavanda. Y bien. A veces lo puedes conseguir con esta cosita. Que es como un body spray. Y huele bien rico. No sé. Me encantan estos dos olores. Pues es el mismo. Pero me encanta. Es como. No sé. Huele bien riquísimo. Y te dura. Si no han conseguido un desodorante. Que te deje tus. Por ahí. Oliendo rico rico. Por mucho rato. Que te aguante. Que te aguante. Es lo que yo busco en un desodorante. Y para oler rico rico. Como les estaba diciendo. Que los olores. Como más. Fuertecitos. Me encantan. Para este tiempo de frío. Y ya se me está acabando. Mi perfume. Este de BB. Me gusta mucho. Ya. Y quería incluírselos aquí. Para darles una pequeñita reseña. Este. Yo vi que otras youtubers tienen el rosita. Mas no había visto que tenían este. Pero el rosita no. Ni lo he olido. No sé si huele rico o no. Este huele demasiado fuerte. Si no están acostumbradas. No. A un olor fuerte. No les va a gustar para nada. Este perfume. Para la calor. Negativo. Nunca se los recomiendo para la calor. Pero para ahorita el tiempo de frío. Sí. Es un olor tan fuerte. Que vendría siendo casi como de hombre. Como si se lo huele a un hombre. Diría que huele bien. Pero. Pero es como un olor bien elegante. No sé. Como que. Un olor elegante. Como maderita. Así. Que ahora que lo estoy usando otra vez. Me recuerda. Como que me lleva viejos tiempos. No sé si les pasa lo mismo. Pero a mí sí. Siempre que huelo un olor que me trae memorias. Me encanta ese olor. Entonces. No sé. Yo creo que ya no lo voy a usar. Porque se me acaba. No sé qué. Otra cosa para oler riquísimo. Esta. ¿Qué es? Oh. Un body spray. De Victoria's Secret. No sé. Pero creo que de Victoria's Secret. Todo este viene siendo mi aroma favorito. Totalmente lo vuelvo a comprar. Y lo he comprado toda la vida. Pero este viene siendo más como para la calor. Ya ahorita. Ya no lo usaría yo creo. No. Porque como que. Con la. Con el frío. No. No me sienta este olor. Pero sí. A muchas personas creo no les gusta este olor. Es el love spell. Pero a mí es. Es una maravilla. Huele bien rico. Y te perdura el olor. Les había enseñado en un haul. Este. Este. Um. Striper del cabello. Muchachas. Si se van a poner de este. No necesitan ni usar perfume. Este huele bien rico. Les va a dejar los cabellos pero durísimos. Totalmente. Totalmente se lleva un 10. Porque huele rico. Y hace su trabajo. La cosa para el cabello viene siendo este de Garnier. Que es una crema. Es para. Como para evitar el cabello seco. Y frizz. El frizzoso. ¿Cómo se dice? Para evitar el frizz. Más que nada. Yo cada vez que me baño. Uso la aceitita. De Garnier también. Y después me pongo esta crema. Como una. El tamaño de una nuez. Para esta mitad. Y el tamaño de otra nuez. Para esta otra mitad. Y así lo dejo. Si no voy a salir. Pues lo dejo que seque al aire libre. Así normal sequecito. Y si salgo. Pues obvio uso mi secadora. Pero este es. Algo que he estado comprando. También como desde hace 4 años. No. Desde que estaba. Como unos 5. Y se me acaba. Y lo vuelvo a comprar. Y este. Siento que le hace una gran diferencia a mi pelo. Y aparte que los productos de Garnier. Huelen bien rico. Creo que yo me voy más por los olores. Más. Ajá. Como si no funcionara. Me gustara. Porque deja mi pelo oliendo rico. Como quiera. O sea. Ya tengo tiempo. Y no lo había usado. Y lo volví hasta. A empezar a usar. Cada vez que. Me. Voy a dormir. En un algodoncito. Me lo paso. Es como. Para. Una limpieza profunda. Y aparte. Tiene. Ese ácido. Que te. Ayuda. A eliminar. Las espinillas. Que viene siendo. Aquí se los voy a dejar aquí abajo. No se como se dice. Yo digo que es ácido salicilco. Pero no creo. O sea. Eso suena como una medicina para la gripa. No se. Que viene. Las pimples. Las espinillas. Arde. Como que me arde la cara. Y los ojos. Cuando lo uso. Pero. No quiero tirarlo. Lo voy a. Me lo voy a acabar. Pero. No lo volvería a usar. Me reseca demasiado la cara. No sé si ustedes lo han usado. Pero. No soy de piel muy grasosa. Ni muy seca. Pero siento que me reseca mucho la cara. Entonces. Sería un no. Para este producto. Lo siento. Pero no. No. Este no lo volvería a comprar. Porque. Sí. Me reseca mucho la cara. Pues. Al parecer. Estos son todos los productos que me he terminado por este último tiempo. Claro que en verdad. Han sido más. Pero. Se me pasan. Y los tiro. Y yo. Pero si quisieran que les siga haciendo de estos videos. Pues. Háganme saber. Para así yo guardar mis cositas. Y hacerles mi pequeña reseña de los productos. Y a ver si los vuelvo a comprar. Y si no. Y si sirven. Y si no. Pues sí. Me parece que estos son todos. Y pues. Muchas gracias por ver. Espero que se encuentren muy muy bien. Descansen. Duerman. Echense su cafecito. En su cama. Viendo la novela. Con sus bebés. Con su viejo chulo. Sí. Aprovechen este tiempo de frío. Que es para apapacharnos. Ay. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno. Pues. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Se me cuiden.